Yo vengo de familia de políticos, de políticos Tú sabes que si, yo no soy político, pues si me da la gana, hoy tienes que pasar ese recorrido En la barranca del río de Guariquito Fue que yo me enamoré de una linda morenita, ay bien bonita Floreaba con el rocío, con el rocío, sin preciso de llover Su mirada cristalina, ay cristalina, un remanso del jagüé Sus labios los caramelos, dulcitos como la miel Uno el hombre en esta tierra, se trata un destino cruel Queriendo escribir historias y lugares recorrer Descuidando lo que tiene, sin importarle perder Marca la huella pala